¿Qué vergüenza, Roberto? ¿Qué vergüenza? ¿Por qué qué vergüenza? ¿Y por qué qué vergüenza que vos estés tan relajado mientras yo me estreso tanto por estar en Argentina? Es una vergüenza. Me parece una justicia. Debería ser mucho menos igual. Verdadero. No te veo floral. Me decepcioné. ¿Cómo que no? Estoy muy floral. Estoy muy tranquilo. Bueno, aquí tengo mi sorpresa floral, pero es para otro momento igual. Oye, ¿sabes que tengo...? ¿Hay producción? ¿Si me puedo comunicar con ellos? Sí. ¿Sabes que tengo un pequeño retorno dentro de mi micrófono el día de hoy? Ay, no. ¿Aló, aló, aló? Ahí parece que sí, sí. Hola, Kari. Muy bien, la gente está hablando. ¿Te empezás a escuchar mejor, o? ¿Aló, aló, aló? Ahora disminuyó bastante. Al menos no me desconcentra. Me puedo imaginar, me puedo imaginar. Hola, Robert. Es la primera transmisión lejos después de la hermosa experiencia que tuvimos hace poco. Sí, es verdad. Gente, buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una emisión regular de Otro Planeta. Un podcast de Otro Mundo. Junto a Celeste Yardinelli y Robert están aquí hablándoles al micrófono. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenísimas, buenísimas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué lindo chaleco? Ah, muchas gracias. ¿Pero dónde ves un chaleco, Robert? No tenés puesto un chaleco, tenés puesto un suéter. Ah, bueno, suéter, chaleco. Con que no le digas chomba, todo bien. Chomba es la remera. ¿Ah, en serio? Sí, chomba es un tipo de remera. Yo tenía una profe de química que una vez dijimos, ponte el chaleco. Y como que se enojó y nos gritó, dijo, chomba, no chaleco, chalecos son con botones. Se supone que esto es una chomba porque no tiene botones. Ah, mirá. Un chaleco sería, claro, esos que tienen botoncito. La chaleca, el chomba, bien de primavera. Efectivamente, estoy floral, vos no tanto, aunque me digas que sí porque no tenés colores. Pero, feliz día de la primavera. Feliz día de la primavera. Escucho ahí algarabía. Así que si se cuela por ahí alguna celebración, es completamente espontáneo. Yo me puedo imaginar. ¿Cómo va? Robert, tenemos una programación bastante armada el día de hoy. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. El día de hoy tenemos nuestra sección de noticias, tenemos una visita al estudio, una gastronómica visita a propósito de flores y la primavera, y algunas conversaciones de temas primaverales. Yo traje una investigación fuera de pauta, interesante, que me surgió de curiosidad, que tiene que ver con la primavera y los plátanos orientales. ¿Conocen allá en Argentina los plátanos orientales o no? No, para nada, de hecho. No, no, de hecho no tengo referencia. Ah, me va a encantar entonces tirar este datito que está bien interesante igual. Sobre todo con la alergia igual. Perfecto. Igual voy a hacer mi apuesta de que puede tener que ver con esto de que de repente cada vez hay más polen, mucha gente tiene alergia en Buenos Aires. ¿Tendrá que ver? Claro, de hecho septiembre es la época en donde aumentan muchísimo las alergias en general. Y tiene que ver con razones primaverales, por supuesto, pero en la urbe, en las ciudades, pasa que, bueno, se va todo de orden por el famoso plátano oriental. Mal llamado igual, porque hay muchísimas cosas interesantes con eso. Voy a asumir que es mal llamado porque plátano no da. Voy a asumir que es mal llamado porque plátano no da. Yo tengo un dato absolutamente intrascendente. Querida producción, esta es mi manera sutil de avisarles que voy a decir el dato intrascendente netamente porque me parece muy divertido. Es como para arrancar con algunas risas. Robertson, ¿vos consumís Reddit? Sí, en proporción sí. Hay una cosa que a mí me divierte mucho y es que en Reddit es una red social para los que no la conocen, donde todo el tiempo me encuentro diciendo, no puedo creer que nunca mi curiosidad me llegó a este lugar porque me considero una persona curiosa que termina en lugares extraños. Pero hace poco me encontré con uno fantástico, que es el dato de las vacas. Las vacas y lo aerodinámicas que son las vacas. En plan, aerodinámicas, como si te estuviese hablando de un auto. Reddit descubrió que es un animal particularmente aerodinámico. O sea, cómo se puede enfrentar a la hora de correr, por ejemplo, es muy particular. Y los usuarios de la plataforma decidieron empezar a compararlo con cuán aerodinámicas son, por ejemplo, las jeep, estos autos que conocemos. Hay una cuenta de Twitter que se llama Everyday Cows, o sea, vacas de todos los días, que de hecho publicó este encuentro de Reddit y tiene arriba de 200.000 me gustas, cosa que me encanta. Si tenemos algunas más imágenes, ahí pueden ver la comparación de cuán aerodinámicas son las vacas. Fíjense, lo comparan con la foto anterior. Y de hecho, las vacas son mucho más aerodinámicas que un auto. Miren abajo el jeep. Es un dato absolutamente intrascendente, pero necesitaba compartirlo con la comunidad el día de hoy. Clásico de las conversaciones rompedoras de hielo, absolutamente. Así que cuando estés en una primera cita, te recomiendo que le cuentes esto. Posiblemente no termines donde quieras que termine, pero se va a llevar un dato divertido. De hecho, no lo puedo mandar, la verdad, pero me hace recordar un dato muy interesante porque sí conocía el tema del subreddit que tiene las aerodinámicas de las cosas. Y hay uno que hicieron en el subreddit de Chile que se llama Aerodinámica del Pudú. Y aquí lo tengo, mira. Mira, tengo la foto. Vamos a ver, mira, copia dirección del enlace y me voy aquí a mandarlo dentro de otro planeta. Ahí está, mira, lo puse ahí a ver si producción lo puede cliquear. Te traigo la aerodinámica del Pudú. Y la verdad es que sorprendentemente, no lo puedo creer, es muy aerodinámico. Es increíblemente aerodinámico. Amo los Pudús. Por si alguien no lo sabe porque es del equipo argentino y no chileno, los Pudús son nuestro animal favorito en este stream. Es un animal típico de la fauna chilena. Que tengo entendido que está en peligro de extinción, pero ahí puedo hablar sin saber. Peligro de extinción, no, pero se encuentra amenazado porque es muy vulnerable. General Chile no tiene grandes depredadores, entonces el Pudú corre libre. Y tan libre que se encuentra con autos, se encuentra con perros silvestrados o domésticos. El Pudú, otra vez para los argentinos, es este animal que es un tipo de ciervo que tiene la característica de tener el tamaño de un perro. Sí, es muy bonito, la verdad. Bastante curiosidad igual con el Pudú. No nos estiríamos más, decime cuál es tu dato. Arrancamos con la serie de noticias que estamos muy cargados hoy. Noticias legales del día de hoy. En Chile, durante el 18, se vivió la primera jornada de la ley Puzu, la ley REP. La ley de... ¿Es REP? La ley de plásticos de un solo uso. Tiene que ver con esta ley que se promulgó en Chile acerca de la reducción de la cantidad de plástico que se utiliza en general. Y ha tenido ciertas consecuencias en general. Los comercios y los retail grandes, los supermercados, son los que son más afectados porque le obligan a tomar ciertas medidas. Y aquí hace poco tuvimos las fiestas patrias. El 18 es feriado nacional en Chile, renunciable, 18-19. Y por lo general siempre se suma algún fin de semana, se suma como alguna celebración extra. Y aquí tuvimos celebraciones desde el día viernes hasta el día martes, completo. Y una de las cosas que pasó, a diferencia de las otras ocasiones, es que por lo general en las fondas, que son los lugares típicos donde la gente se junta como a comer empanada, a bailar cumbia, a bailar cueca, a juntarse con la familia, a tomar terremotos, varias cositas chilenas. Una de las cosas que es bien interesante que tiene que ver con esto es que fue la primera vez que los consumidores se vieron obligados a que si reciben plásticos dentro de las fondas que sean de un solo uso, se instalaron varios recolectores de plásticos dentro de las fondas para que fueran los mismos consumidores, después de consumir lo que estaba en estos plásticos, de entregarlos en los recolectores. Botellas, contenedores, platos en general. Y esto porque la misma ley, podría decir que se obliga, pero diría yo que eso es un concepto bastante amplio, diría yo que incita de manera activa a los consumidores a retornar el plástico en estos contenedores verdes, precisamente para que después se tome y se procese. Se promedia que aproximadamente se produce como un kilo de basura diario por persona más o menos. ¿Ahí en Chile? Y según datos que tengo aquí, un kilo coma cero tres de basura que se produce todos los días y esto aumenta en festividades. Así que como una medida dentro de esta idea de los plásticos de un solo uso, se instalaron varios receptores de plásticos dentro de las fondas y todo esto. Muy bueno, muy bien. Bueno, enhorabuena para Chile. Y a celebrarlo. Yo tengo una noticia argentina, me voy del lado del croma. Aparezco del lado del croma. Buenas para todos. Tengo una noticia muy... Ya no estoy del lado del croma. Producción. Tenemos un problema. Si quieren me pongo acá. En el mientras tanto. La noticia argentina que tengo para darles es una noticia espectacular. Y es que apareció un aguaraguazú. El aguaraguazú es un animal hermoso, típico del norte argentino, pero que de repente apareció... O sea, hoy todavía los podés encontrar en el norte argentino. Está en crítico peligro de extinción, particularmente en la Argentina. Se estima que quedan eso de menos de mil especímenes. O sea, menos de mil aguarás en toda la nación. Es tristísimo. Es como una suerte de zorro. Tuve la suerte de una vez verlo en persona. Y es un animal que tiene... Al ser tan largo y alto, se mueve por los pastizales, porque es típico de los humedales. Y se mueve como si fuese una suerte de delfín adentro de un mar, de un océano, ¿verdad? De lo más increíble que hay. Apareció un aguaraguazú en La Pampa, que La Pampa está muy por el medio del país argentino para la comunidad chilena. Y es la primera vez en 200 años donde se lo vio. La noticia es una alegría para todos y están muchos biólogos buscando investigar qué onda, qué pasó, y si es que habrá una población por la zona. Así que, eso. No me quiero extender demasiado más por más que tengo un par de datos extra, pero ya no puedo aguantar más para que entremos al invitado. Ah, tenés suerte porque tú estás allá. Me mandaron regalitos, de hecho. Me mandaron regalitos para estar listo para la transmisión. Tengo aquí al costado mi creación culinaria. Mi creación culinaria del día de hoy. Y ya que estás en el Estudio Celeste, te doy el pase para que hagas, invites al invitado al estudio. Vos a tu costado tendrás tus regalitos. Yo a mi costado tengo a nuestro invitado y estoy muy, pero muy contenta. Arroba Colo Cocinero, lo pueden encontrar en redes sociales. Hola, Colo, ¿cómo estás? Hola, Celeste, ¿cómo estás? Feliz día de la primavera. Hola, hola. Feliz día de la primavera. Para todos. Para todos, total. Estamos re contentos. Estoy muy feliz porque, posta, no tengo cultura culinaria y mucho menos cultura culinaria en materia de flores. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la gran cantidad de flores que hay en nuestro alrededor que consumimos y no nos damos cuenta incluso. ¿Sí? Que aparecen de repente dentro de un té, que aparecen en la pastelería, que puede aparecer en la cocina tradicional. ¿Sí? ¿Vos decís que yo cocino con flores y no lo sé? Puede ser que estés cocinando con flores y no lo sé. Ah, me reidio. Depende de lo que estés haciendo. No sé qué estás cocinando. Muy poco igual. Me animo a pensar que el arroz sigue siendo una semilla, así que no. El arroz es un cereal, sí. La flor del arroz no la has visto todavía. Bueno, Robert, ¿qué tenés vos y qué tenemos nosotros en el estudio, Colo? Nosotros tenemos para tirar para arriba. ¿Por dónde quieren empezar? Tengo limonada. Tengo pétalos. Abro paréntesis, perdón. Creo que el equipo de producción tiene abierto su micrófono. Ahí va. Listo. ¿Cómo está el equipo de producción? No, pero son unos capos. Son unos capos. Producción, si les hacen una mirada, ustedes pueden aparecer a decir, ojo. Traje acá, hay un montón de flores. Me acerco el micrófono, por favor. Bueno, me acerco. Perdón. Hay un montón de flores que traje acá. Tengo acá mi pincita. Ay, qué chef. Qué chef todo. Pero es para protegerlas, porque son muy delicadas las flores. El problema de las flores es que se echan a perder muy rápido. ¿Ah, sí? Entonces, se cosechan y se consumen en un periodo de uno o dos días. Algunas flores pueden durar más. Ahora, cuando hablamos de flores comestibles, estamos hablando de flores que fueron tratadas y cuidadas para el consumo humano. Bueno, ¿sí? No vayas a una florería y te morfás un ramo de rosas porque quizás tengas un poquito de acidez, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Todas las flores que son ornamentales, que son para floreros, para ese tipo de cosas, tienen a veces pesticidas, ¿sí? Si vos no lo cuidas, si no es un cultivo orgánico, cuidado, lo que llega... Eso te iba a preguntar. O sea, así como con el vino, que la uva orgánica tiende a ser mejor y demás, ¿las flores tienen que ser siempre orgánicas? Para consumo humano, sí. Mirá. Después, ojalá fueran para todos. Lo que pasa es que la flor también es un objeto de deseo, digamos, dentro de un... Claro. Tú lo pones para decorar tu casa, para darle... Estás diciendo cosas, ¿no? Esto es un pétalo de rosa. Eso es un pétalo de rosa. Lo hice hoy y todavía le falta un poco de secado. Vamos a mostrarlo. Permiso. Esto es un pétalo de rosa y está envuelto en... ¿Dónde acá? ¿La cámara está ahí adelante? ¿Ven? ¡Guau! Está envuelto en una capa de azúcar, ¿sí? ¿Qué pasa? Vos lo podés bañar en chocolate también, ¿sí? O podés poner rosas dentro de un chocolate fundido. Entonces, lo que va a pasar con el chocolate es que va a absorber ese sabor de las rosas y después va a estar dentro de tus platos. Ah, me re intriga. Sí. Y acá lo que hice fue mojarlas y le pones azúcar. Y el azúcar se empieza a secar y se empieza a pegar alrededor. Te invito a probar una, por ejemplo. Esta primera. Robert, vos no tenés rosas con azúcar en tus pavos, ¿verdad? ¿No llegaron rosas? No, pero llegaron otras cositas. Bueno, sigan y yo les voy a mostrar acá. Me mandaron referencias de Pinterest y yo dije ya, armé una cosita rápida. A ver si está correcta, señor chef. Voy a hacer mi degustación. Acá el micrófono. Acá el micrófono. Y después voy a hacer un detalle no menor. Nunca me regalaron rosas. Así que si sos mi pareja y estás viendo esto, me re gustaría me regalarles rosas. No soy tu pareja, pero somos coterráneos. Somos coterráneos. Solo porque somos de Rafaela. Si no, no te lo regalo. Un contexto importante. Lo presenté bastante mal porque no hablé un poco sobre su trayectoria. Ay, qué rico estaba. Ah, ¿viste? Guau, y es muy crujiente. Porque el azúcar va disecando toda la superficie del pétalo de rosa. Y lo que hace cuando se disecan los alimentos, ¿qué pasa? Se va el agua y aparecen los sabores y los aromas. Entonces vas a encontrar mucho más sabor a rosa. Guau, total. Tiene exactamente el sabor al que pensaba que tenían las rosas. Que viste que con la esencia de vainilla no te pasa. No, porque es esencia justamente. Claro, pero viste que tiene ese olor rico, pero lo probás, es un horror. Ahí estás hablando de otra flor, de esencia de vainilla. La vainilla es la vaina de una orquídea. Mira, de las orquídeas, ¿sabes? ¿Cómo? De las orquídeas, ¿sabes? No sabía. Hay un tipo de orquídea que tiene, se llama vainilius colupinius. No, no se llama así, pero debe tener un nombre medio parecido. Me la estaba creyendo. Que lo que está adentro, lo que sale como una vainita hacia afuera, que es como un pistilo pero negro, eso se seca y eso es la... Adentro hay semillitas para reproducir la orquídea, ¿no? Y esas semillitas y todo eso tiene aroma a vainilla. Que generalmente vos la abrís al medio, sacás la semillita, la infusionás dentro de una leche, haces un flam, o adentro de un trago, o no sé, lo que sea que quieras difusionar, y la vaina sigue teniendo tanto olor que vos podés ponerla dentro de uno, dos o tres kilos de azúcar, que va a absorber ese aroma y vas a tener un azúcar vainillado. Mirá, qué loco. Entonces podríamos hacer, con ese concepto que traigo a esta mesa, tan erudita, podríamos hacer un azúcar de rosas, por ejemplo. Ay, qué loco. Poniendo pétalos de rosas adentro de kilos de azúcar y de esa forma perfumar el azúcar. Aún sutil contexto y un poco de mi culpa por no haber presentado antes para toda la comunidad chilena, Colo es de oriundo de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, acá en la Argentina, que es la provincia en la que nació mi mamá. Exactamente. Por eso nos dijimos coterráneos. La perla del oeste. La perla del oeste. El templo de la velocidad. En Rafaela, de hecho, hay un montón de girasoles, es como un azúcar donde están muy característicos los campos de girasoles. No es intencional por mi suéter, pero es un dato que viene a colación. Y, bueno, Colo trabaja como productor de televisión y además como chef. Como cocinero, sí. Como cocinero en televisión. Así que lo van a ver con mucha, pero mucha cancha. Robert, yo quiero saber qué tenés vos de tu lado. Ay, me da vergüenza mostrarlo, porque yo la verdad soy un aficionado a la cocina, no soy un experto, pero... Sin miedo al éxito, Robert. Me mandaron unas referencias por... Me mandaron unas referencias por... ¿Cómo se llama? Por el estudio. Ahí hay fotos igual. Son unas tostaditas con queso, están hechas que en sartén el pan con mantequilla, arriba el quesito, casi normal. Sí. Me puse palta, un poquito de limón a palta, solo porque me gusta un poquito de limón en la palta y unas flores que me mandaron dentro del programa. De hecho, no sé si están bien consumidas de esa manera, pero bueno, me pidieron hacerla... A simple vista... A simple vista, podrían... Habría que sacarle una partecita de la flor, que puede ser amargo. Ah. La parte de abajo, ¿no? Viste que hay una parte como que se une en el tallito, donde estaría el pimpollito, digamos, en la parte del medio. Yo acá tengo justo esa que tenés, es un pensamiento. Yo no tengo pensamientos en este momento. ¿La que él tiene se llama pensamiento? Eso es un pensamiento. Sí, es un pensamiento. La de Merilla y Bordeaux es pensamiento, y la otra también. Y esto hay que sacarle, porque esto es amargo, se saca esto. Solo se usan los pétalos. Y a veces lo que no se usa también son los pistilos que están acá adentro, ¿sí? Porque pueden tener también cositas. Y hay que tener mucho cuidado también, a veces con las flores, por esto hago hincapié sobre consumir flores que sean aptas para consumo humano, porque la flor tiene polen, y el polen muchas veces puede tener también botulismo, porque está en la interperie, porque el botulismo está en la tierra y vuela y esas cosas. Voy a pecar de ignorante, no sé qué es el botulismo. El botulismo es una bacteria que vive en la tierra, que es anaeróbica, que cuando se hace, por ejemplo, una conserva y se cierra al vacío, o sea, sin aire, sin oxígeno, como es anaeróbica, puede sobrevivir y ahí se puede desarrollar muy bien y puede realmente ser muy peligroso. Por eso hay que comprar cosas que estén dentro de un reglamento, digamos. ¿Es por eso que tengo que lavar mis verduras? Es por eso que tenés que lavar tus verduras. Pero el botulismo no te va a hacer mal, o sea, no te va a hacer tanto mal en el momento de que lo comas estando, por ejemplo, así, está en una flor y te lo comes. Pero sí, si lo envasás, si lo dejas sin aire, porque ahí es como que le das un hábitat para que sobrevivas. Es algo que está vivo, está en la tierra, y cuando le das eso, sobrevive. También el botulismo se usa, no el botulismo, sino la bacteria, se usa para el botox. Se pone en la piel la gente para perder las arrugas, porque hace una especie como de goma. De hecho, uno de los efectos que genera el botulismo, que es en el sistema nervioso central, digamos, es como endurecer las facciones, algunas partes. Por eso te endurece la parte de la cara, un brazo. Pero eso controlado y todo, se usa con inyecciones para corregir las arrugas. Mira, Nacho acá pone ojo con el boludismo también. Che, se ve muy bien, ¿eh? Robert, chef. Ahí está la foto. Claro, ahora removí los pedacitos de lo que me decía en el pensamiento de abajo de la hoja. Aprovechó la movida y empezó a salir. Sí, sí, ya está arreglado, chef. Ya está listo. Se lo presento. Bueno, te toca degustarlo. A ver, ¿qué tal? Roberto en vivo degusta. Perdón, equipo de música. ¿Podrías poner música a medio de atención? Me divierte, ya que estamos haciendo degustaciones. Masterchef, total. Lo más televisivo que tengas. Crónica. Crónica. Perdón, es un chiste muy argentino, chilenes. A los chilenos, amigos. ¿Qué tal la degustación? ¿Sabes que la flor le da como algo dulce, güey? Sí. Le da como un tono dulce. Sí, sí. A veces... El queso la palta con un poco de limón, entonces se nota la flor cuando se mezcla con todo eso. Está rico. Está bueno. Sí, sí. No es que la había hecho yo, pero está bueno. Lo bueno es que... O sea, vamos a varias cosas. O sea, las flores pueden dar sabores dulces, sabores herbáceos y también sabores picantes. ¿Picantes? Porque el picante no es un sabor, sino es una sensación en la boca. Pero las flores pueden ser picantes. Por ejemplo, el taco de reina, que es una flor que yo agarré una bandejita cuando fui a comprar hoy y pensé que era taco de reina y me dieron otra cosa que es parecida al taco de reina. El taco de reina es como una especie de... Lo van a ver mucho en los canteros de las veredas que hace una hoja redonda, verde y aparece una flor naranja y es como medio de una planta rastrera. Eso es taco de reina. Si agarrás la hoja, la mordés, tiene gusto a verlo. Pero no me recomendás que agarre hojas de la calle, ¿no? O sea, que agarre un taco de reina de un cantero. No debería recomendarte. Quizás te encuentres... Pero hay que lavar las cosas. Hay que lavarlas. O sea, si lo agarrás del cantero, lavalo. Y va a estar todo bien. Por ejemplo, ese pétalo de rosa que te comiste recién es de una flor que yo lo compré en una florería, pero me ocupé de lavar los pétalos de rosa para evitar cualquier cosa que pueda tener de pesticidas o cosas así. ¿Cómo lavamos un pétalo de rosa para que no se arruine? Bueno, lo primero que haces es prender la ducha, luego... No. Agarramos el pétalo de rosa en agua. Lo pones en un bol con agua, lo sumergís, lo dejas ahí unos segunditos y lo sacás. Piensa que la flor... La naturaleza es muy inteligente, chicos. Es muy inteligente. La flor no absorbe agua. Quizás contiene agua adentro que después atrae a un insecto para que la polinice o el agüita se transforma en un néctar. ¿Sí? ¿Viste esas flores que tienen como una mielcita? Sí. Bueno, se genera por ese rocío, esa humedad, pero la flor, el pétalo, no absorbe. Si vos pones un pétalo, flota. ¿Sí? ¿No vieron las películas que se meten en la bañera y los pétalos están flotando? ¿Qué películas? Yo obvio que me meto a bañar con pétalos de flores. ¿No viste ninguna? No, no, yo lo hago. Nada de películas. Decime que viste una película que se meten a bañera con pétalos. Lo vi, pero también lo hago en mi casa. Ah, ¿ponés pétalos de flores? Re, re, cuando... Bueno, tipo, síntoma de crisis es meterme ahí, eso soluciona los problemas. Es que las flores, o sea, las flores dan felicidad, dan alegría, embellecen el panorama, la geografía en la que estás. Los indios usaban muchas flores en sus alimentos para decorar, por ejemplo, rosas. Te preguntan, ¿dónde puedo comprar flores comestibles en Cava? Exacto. ¿En Cava? Cava sería Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hay varios locales de tipo que tienen como un mix de verdulería orgánica con almacén y ahí suelen traer flores. Las flores obviamente están en temporada. Después vas ahí corriéndote de temporada y hay otro tipo de flores y quizás ahí después desaparecen, ¿sí? Porque solo se consiguen en temporada. Por eso ahora en primavera tenemos esta variedad de flores. Mirá. Hay una huerta muy importante que creo que está en La Plata que se llama La Anunciación que son uno de los grandes cultivadores de flores así que pueden comprar ahí. Barrio Chino tiene muchísimas. Estas son de Barrio Chino. Suelen traer muchos. Ellos usan muchas flores para hacer tés. ¿Sí? ¿Hice tés o té? Té. ¿Té? ¿Cuál es el plural de té? Creo que para hacer tés. Para hacer tés. Tés. Sí, sí. Bueno, y también tienen... Hoy estaba mirando... Ellos usan flores también para hacer flores disecadas. Vas a encontrar un montón. Yo traje una acá que es esta que se llama Hibiscus. Ok. ¿Vieron el chavo? ¿Alguna vez? Todos miramos al chavo. En Chile también se mira al chavo. ¿No? Sí, también. ¿Sí? Sí, clásico. ¿Vieron cuando dice flores de Jamaica? Sí. Bueno, eso es el Hibiscus. Agua de tamarindo, flores de Jamaica. Agua de tamarindo, flores de Jamaica. ¿Ven? Acá es un petalito muy chiquito porque está como rotito, pero si lo... Mirá, si esto... Claro, está como rotito. Ahora te voy a tirar otro dato y vas a decir... ¡Ah! ¡Ay, huele rico! Olé dentro del frasco. Siempre que quieran sentir el perfume de algo, sacan un poquito así en la mano. ¿Sí? Lo ponen en la mano y lo friegan. ¿Para qué? Para que levante temperatura. Y la temperatura hace que los ácidos grasos se eleven y vos lo sientas mejor. ¿Aplica el jazmín? ¡Claro! ¡Qué buen dito! El jazmín, que es de la familia de los azares, junto con los cítricos y eso, y ahora hay mucha flor de azar. El azar es un gran té para todo lo que es... La flor de azar es la flor de las naranjas, ¿o no? De la naranja y de los cítricos, en general. Vas a encontrar en los limones, por ejemplo, azar. El aroma es hermoso, es parecido al jazmín. ¿Qué pasa, Robert? Nada, es que me puse a probar el esto. Y es verdad que tiene un sabor ácido si le comes, así que sí, es verdad. Sí. Estaba probando, ¿no? Pero, ¿viste el aroma dulce, ácido que tiene esto? Bueno, vos, por ejemplo, con esto, nosotros en un restaurante usábamos esto para infusionar miel. ¡Oh! ¿Qué haces? Entonces, calentás miel, le pones flores, cuando está caliente la miel, la flor absorbe, o sea, la miel absorbe el sabor de la flor, y luego, si querés, la colás mientras está caliente, porque después fría, se pone muy dura, y guardás esa miel y queda con sabor. Esto le va a dar sabor y color también, va a quedar más roja la miel. Muy interesante. Tengo otra cosa. Quiero que me muestres otra cosa. Hay una pregunta que no puedo creer que Roberto no te la ha hecho, porque la pusieron en el chat y me pareció muy digna de Roberto. ¿Es la de las flores alucinógenas? Sí. Podemos hablar un montón de esas. ¿Hay flores alucinógenas? Sí, hay flores alucinógenas. Pero hay que tener mucho cuidado. El floripondio es una flor alucinógena muy potente. También se consume tomando té, hacen cosas. Conocí al norte de Chile igual. El floripondio es una cosa que se usa en ritos ancestrales, igual como temas como medio pachamámicos, como conectar con la naturaleza. Exactamente. Tiene como ritual igual. Sí, los chamanes mexicanos usaban mucho eso, y lo que hacían como la flor de floripondo es como una campana que cuelga hacia abajo. Ellos se sentaban debajo de esas flores colgadas del árbol sin cortarlas y absorbían durante la noche mientras meditaban los poderes de la flor. Mirá. Y bueno, es muy alucinógena, es muy fuerte. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Es que si es por ahí, o sea, esto es un pensamiento que tengo. Mirá, esta es. Claro, sí, sí. Mi abuela tenía muchísimas en la vereda y pasaba mucha gente a cortar floripondio. Y había un problema en el barrio porque era Rafaela, calle La Madrid. Mirá. Y había un problema en el barrio porque querían que la saquen. Y los chicos se drogan con eso. Mirá, muy bueno. Mi abuela no quería sacar su floripondio. Imagínate cortar una planta a mi abuela. Era como... Claro, no. No, es más fácil entrar al Pentágono. Había escuchado también que la amapola tenía un... No sé si es la flor de la amapola o la amapola. Con la amapola, la flor se puede consumir, pero hay un estado, un momento de la planta, que creo que es cuando se cae la flor, que tiene junto a una leche en la parte de abajo de la flor, ¿sí? Yo acá... Permiso, ¿eh? Sí. Yo acá tengo esta flor, por ejemplo. Uy, tiré pétalos por... Bueno, es primavera. ¿Qué importa? Tiro pétalos. Sí, la primavera. ¿Crees que te tiremos unos a vos, Robert? Le vamos a... 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 Le vamos a hacer... Le vamos a hacer zoom a nuestra propia cámara, ¿sí? Es acá. ¿Acá? Sí. ¿Ven que ahí es como un tallito, la parte que sostiene los pétalos, digamos? Bueno, ahí se junta una leche, que es con la que se hace el opio. O sea, con las amapolas, también lo que se genera son drogas muy potentes, como la heroína, ¿no? Y otras drogas que son, por ejemplo... Bueno, pero gracias al opio... Perdón, eso le da todo otro sentido a... Una amapola me lo dijo ayer... Claro. Todo otro sentido. O sea, Juan Luis Guerra estaba plenamente drogado. Total, totalmente. Escuchame. Esto, lo de la amapola, es muy importante porque el 18 de septiembre fue en Chile el día de la asamblea, ¿no? De la independencia. ¿Puede ser? Sí, en las fiestas patriarcas. Bueno, ¿y quién colaboró con esa independencia? San Martín. ¿Y cómo cruzó los Andes San Martín? Drogamos en amapolas, me muero. Claro. Exactamente. Tenía muchos dolores. Tenía muchos dolores reumáticos y de huesos. Entonces le daban morfina. La morfina es derivado del opio. Mirá. Y con eso, gracias a las amapolas, él pudo cruzar los Andes porque le dolía muchísimo el cuerpo. Mirá cómo ensució Juan Luis Guerra. Una impunidad. Pero lo que pasa es que yo voy a esto. El consumo de este tipo de cosas, con el tiempo, con la utilización dentro del mercado, digamos, empezó a destruir un poco. Pero había un uso criterioso de las cosas que después se empezó a destruir. O sea, no consumían floripón porque se les ocurría. Lo consumían porque había un chamán que armaba como una ceremonia, acompañaba a la gente. O sea, había una cosa más ancestral, ¿no es cierto? Claro. Después se empezó a desvirtuar todo esto y, bueno, también hay un consumo ya recreativo que no le importa la distrofección, digamos, dentro de eso. Después tenemos, acá tenemos, estos son, estos me encantaban. Me encantaban estos. ¿La pinza es porque son sensibles, me dijiste? Sí, con el calor se marchitan. Y aparte porque si yo lo agarro con este dedo que parece un mecánico, no se ve la flor. Entonces, de esta manera. Perfecto. Flor de dedo, me van a decir. Esto se llama conejitos. Conejitos. Sí, me imagino que sabés hacer este truco con los conejitos que los apretabas de acá abajo. No. Ah, sí, 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 sí. Mirá. ¿Ves? Hay que ver. ¿Ves que se abre? Sí. Conejito. Mi abuela tenía muchos de estos y yo no sé lo sé. Mi abuela tenía toneladas de flores. Toneladas, pero toneladas. Lo que se lea no se roba. Claro. No sé cómo, vos sabés que hoy que hablaste de Rafael y de los girasoles, yo tengo un recuerdo muy importante relacionado con las flores que siempre lo busco cuando necesito como encontrar la calma o encontrar un poco de serenidad, ¿viste? O decir, bueno, viste, esto necesitas sacarte como cosas de arriba. Y es, yo vivía sobre la ruta 34, ¿no? Y te ibas a los campos de girasoles. No, no había campos de girasoles todavía ahí. Había mucho campo cortado y crecían una plantita que tenía más o menos unos 50 centímetros, 60 centímetros de alto con flores amarillas, chiquititas. Y era todo el campo de esas flores. Y yo me acuerdo de correr entre medio de esas flores con mis amigos y juntar bichos y qué sé yo. Y era un momento sumamente feliz de mi vida. Y yo me acuerdo muy bien, porque aparte era muy chico, entre 4 y 5 años nos metíamos ahí, nos escapábamos de mi casa. Era media cuadra de mi casa y nos metíamos a correr por ahí. Era como correr y ser felices, ¿viste? Esas cosas. Y es muy importante esto. ¿Por qué lo traigo? Porque con el tiempo lo que empezamos a hacer fue a cortar mucho el pasto. Yo fui jardinero también, Rafaela. Ah, mirá. Y obviamente vivía muy bien de cortar el pasto. Pero cortar el pasto elimina las flores. ¿Y qué pasa cuando se eliminan las flores? Desaparecen los insectos. Porque no tienen dónde ir a alimentarse, dónde polinizar. No tienen nada. Entonces no se reproduce. Entonces es muy importante esto para la gente que tenga patio. ¿Robert, tenés patio? Por desgracia, no. Tengo muchas plantas así en la casa, pero no tengo como un espacio de patio. ¿Cuando tengas patio? Yo tampoco tengo patio. ¿Pero cuando tengas patio? No, no. ¿Tenés patio? No. ¿No tenés patio? No. ¿Pero conocés gente que tiene patio? Por supuesto. Bueno, hay que militar para que no corten el pasto. Tienen que dejar, si quieren pueden cortar un poco y dejar tipo como bordes de pasto alto. Para que el pasto libere su florcita, su semillita y traiga bichitos. Que son buenos. Me encanta. Es algo que hay que corregir. De hecho, quiero que un amigo chileno, que no era Robert, extrañamente, me lo comentó. Que en Chile hay una cuestión con el agua, de que el agua es muy cara. Y entonces hay gente que evita regar su jardín. Pero claro, si no regas su jardín no crece. Y que por esa misma razón ahora había como personas con jardín que estaban plantando pasto nativo. Porque en general la gente pone un pasto que es exótico. Sí, el césped inglés y todo ese tipo de cosas. Exacto. Pero si pones pasto nativo, podés regarlo menos. Sí. Entonces gastas menos agua y te vienen más bichos nativos. Si querés estar en moda ahora, tenés que tener plantas nativas. Pero no es moda, en el extremo contrario. Si querés estar en moda, pero sobre todo alineado con el medio ambiente. Exactamente. Plantate plantas nativas. Y no cortar tanto el pasto. En serio. Es importante dejar un poco de pasto alto. Empezar a cuidar eso. Porque si no estamos destruyendo un ecosistema que no lo ves. Pero yo voy mucho a la provincia. Y hay un terreno muy grande donde voy a pasar el día. Y me tiro en el pasto. Y veo que le ganó todo eso. Que le dicen mala hierba. Mal llamado mala hierba. Y ves que creció todo así. Y aparecen florcitas amarillas, blancas, verdes. Digo, esto es genial. El otro día viene el tipo de Carlos que corta el pasto. Te saca todo. Se mete con el tractor, te arrasa todo. Pero esas florcitas están ahí. Y es divino. Y ahora aparecen un montón. Si vos lo dejás crecer un poquito, vas a tener una cosa hermosa. Tipo Heidi, ¿viste? Que se veían esos pastos que se movían así. Eso es buenísimo. Colo, decime qué más tenemos. Bueno, mirá. Traje una flor que no sé si sabés qué es una flor. Porque ni siquiera el nombre lo dice. Lo tengo acá. ¿Sabés qué es esto? No sé qué es esto. Lo acerco a cámara, ¿eh? Robert, ¿sabés qué es esto? Eso es, parece clavo de dolor, ¿no? Sí. ¿Sabés? Eso se usa para, por ejemplo, vas al dentista. ¿Sí? Sí. ¿Te ponen una anestesia? Yo lo usaba en la montaña. ¿Tiene clavo de dolor? La anestesia tiene clavo de dolor. Ay, ¿puedo hacer así? Claro. ¿Tenés una carie? No, pero digo, ¿me va a anestesiar? Sí, te duerme. Levemente. No, pero tenés que ponerlo y masticarlo un poquito. Júralo. ¿Posta? Sí, claro. Eso de ahí se saca la anestesia. El clavo de dolor es una flor que se seca. ¿Sí? Si vos mirás el clavo de dolor, tiene el tallito y tiene como un... Me está durmiendo. Sí, sí. Se te está cayendo la mandíbula de este lado. Estás bobiando un poquito ya. Bueno. No, pero lo resiento. Sí. ¿Viste? No sé si darte esto ahora. Roberto, qué mal que no viniste. Bueno. Bueno, la montaña la usábamos, o sea, cuando estuvimos en el sur, me dieron clavo de dolor precisamente para tenerlo acá como... Para las muelas. Sí, sí. ¿Para qué? Mantenerlo como el dolor dental ahí, como a raya. Claro. Mirá. Te lo dejáis como debajito de la lengua y para el lado. Aparte es un poco antiséptico, entonces no deja que crezcan bacterias, limpia mucho la boca y todo eso. El clavo de dolor está dentro del dentrífico. Por eso vuelvo sobre eso que les decía, hay un montón de flores que consumen, que no saben que están consumiendo flores. Güey, aguante las flores. Aguante las flores. Aguante las flores. Las flores son todo. En todos sus sentidos. Amamos las flores siempre. Sí, sí. Todas las flores están re buenas. Amamos el barrio de flores por sus ofertas también. Bueno, mirá. Te voy a probar esto. Acá lo que tengo, ¿ven? ¿Esto? ¿Sí? Sí. Son clavos de olor. Bueno, lo que hice fue calentar medio litro de agua con una cucharada de clavo de olor durante 10 minutos. Lo saqué y le agregué una cucharada de miel. ¿Sí? A ver. Si querés a esto le agregás limón. Cuenta como té. Cuenta como té. Claro, es una infusión. Después le podés agregar limón. ¿Sí? ¿Estás atento? Estoy re atenta. Limones. Agua sucia. Sí, agua. Agua. Este es el agua de Springfield, del río. Esto lo podés tomar así y lo que... Vamos a poner un poquito acá. Esto sirve como medicina para la gripe. Puedo preguntar, ¿cuánto cuesta en pesos argentinos esa porción de clavo de olor? O sea, si digo el número, asustará a la gente y no lo va a comprar. Porque puede salir caro, pero es muy rendidor. Vos pensás que un clavo de olor puede perfumar hasta un litro de agua o dos. O sea, no hay que usar mucha cantidad. Pero más o menos puede salir unos 100 gramos o unos 2.000 pesos. Ok. Pero te duelen un montón. Son como 2 dólares y medio. No, lo que estoy pensando es... No sé cómo... Porque ahora, no sé en Chile. En Chile también están de moda las cafeterías de especialidad. Sí, sí. Bueno, porque no sé cómo, no sé, nadie se avivó de poder hacer la cafetería de las flores y que en lugar de café te frejiste. Salud, salud. Vamos a hacer un briti. A ver. ¿Tienes tu agua de Jamaica, Robert? También. De tamarín. Mucha vez, Roberto, ¿le tiraste una flor? Sí, sí, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo sonó? Sonó muy fuerte. Sonó muy bien. A ver. Es re rico. Yo sabía. Es re rico. ¿Viste? Y es re sano, además. Es muy sano. Ayuda mucho a relajar. Me voy a hacer escatológica. ¿Te ayuda a hacer caca? Quizás. Depende. Perdón, Roberto me conoce muy bien. ¿Sabes qué? Estás preguntando todo el tiempo. Depende. He hablado de los intestinos de CELES más veces de las que me desperdí. Bueno, pará, pará, pará. Hago un paréntesis. Flora intestinal. Muy bien. Está dentro del tema. Sigue siendo la primavera. Se muere de risa la producción. Flor de bosta también. Bueno. Es muy rico. ¿Viste? Qué bueno. Bueno, y es algo que lo podés hacer y lo tenés en tu heredera. Colo, te hago la pregunta seria. ¿Consideraste hacerte tu problema o te estoy dando una idea millonaria? Si te estoy dando una idea millonaria, exijo regalías. Si me vas a dar una idea millonaria, no lo hagas al aire porque me la pueden robar. No, mentira. ¿No pensaste nada? ¿No pensaste hacer una, tipo no cafetería, pero un lugar de té de flores? Podría ser. Alermo explota, ¿eh? Sí. Las tarrias en Chile explota. Té negro con clavo de olor, claro, mirá. Bueno, el clavo de olor está, por ejemplo, en el té de Chay. Ah, mirá. El té Chay tiene clavo de olor. La verdad que no hubiera pensado el negocio de las flores. Lo armamos. Lo armamos. Bien rafalino lo hacemos, con baña cauda. No soy tan rafalina, sí. O sea, lo juro por mi vida me hace sentir mal. ¿Sos o no sos rafalina? Mi mamá es de Rafaela y yo voy cada tanto. Bueno, yo te voy a contar una cosa. ¿Querés que te cuente un secreto? Yo no, Roberto. Porque Roberto me ha visto en todos los programas, yo que soy del Chaco. Sí, sí. ¿Vos sos del Chaco? No, no soy del Chaco. ¿En qué parte del Chaco? De Resistencia. Yo viví en Resistencia nueve años. Roberto se retira. Yo viví en Resistencia nueve años. Y el destino se une nuevamente. Y te voy a decir algo que nadie sabe. No soy de Rafaela. Nací en Resistencia. No, no, nací acá en Buenos Aires. Lo que pasa es que toda mi familia está ahí. Me fui de muy chico y viví mucho ahí en Rafaela. Después volví a vivir en otro momento. Entonces la gente me dice, ¿dónde sabes? De Rafaela. Pero yo nací acá en Villa Crespo. Me llamo David. Pero bueno. Y Gachi, Pachi y ella. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, seguimos. Ya podemos ir terminando que luego a usted. Bueno, bueno. No sé si se ve. Pero tenemos una planta acá. Que en la Argentina se conoce como Santa Rita. ¿Sí? Es una planta que vas a ver mucho. En entradas de las casas. Hacen como una especie de arco con las flores que caen. Es la flor del arco de mi casa. Sí. Exactamente. Bueno. ¿Esto me lo puedo comer? ¿Cómo? ¿Cómo se llama en Chile? No, no tengo ni idea cómo se puede llamar en Chile. Roberto, sos chileno. ¿Cómo se llama esta flor? ¿Puede ser magnolia? No. La magnolia es un árbol. Va. Aquí me sale bugambilas. Bugambilas. Sí, ese es el nombre científico. Sí. Me sale bugambilas glabra. Flor de papel, santarrita o bugambilea menor. Una trepadora. Una trepadora. Trepadora, sí, sí. Vas a encontrar lilas. ¿Me la puedo comer, tipo así? Podés comer la parte de afuera. Esto, o sea, la flor. Permiso, ¿no? Sí. Esto que ves acá son hojas que toman un color y acá sale la flor. La flor está ahí. Ah, ¿en serio? Claro. ¿Ves? Mirá que mentirosa la planta. Esta, por ejemplo, tiene más florcitas. Acá se ven como más amarillitas, ¿las ves? Ah. Lo que nosotros vamos a usar es esto de acá afuera, para infusiones. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Miren lo que tengo acá. Perdón, me llegó una para... Desodorante de ambiente. ¿Posta? No. Ah, qué color. Era buenísimo. Perdón, se la acerco para que la puedan ver. Qué loco. Yo toda la vida pensé que era full flor, pero no. La flor es lo blanquita. Me quiero desenfocar a mí, perdón, eh. La flor es lo blanco. Lo otro es hoja. Mirá qué lindo. Oye, el color me tiene impresionado. Qué bonito color el del jarro. Sí, eh. El color es hermoso. Y las cosas tienen que entrar también por los ojos, con los colores. Permiso, eh. Me voy a mover un poquito. Tengo que hacer acá una movida. Va. Ya está. Mientras tanto voy a ir haciendo la pregunta a la gente del chat. ¿Desde dónde nos están mirando? Queremos saber. Argentina, Chile. Si quieren poner la provincia o la localidad. Chile no tiene provincias, ¿verdad? Chile tiene regiones y provincias, además. Perfecto. Bueno, ¿desde dónde nos están mirando? Queremos saber. ¿Es hielo? Es hielo. Es hielo. Es hielo. Es hielo. Es hielo. Le vamos a agregar un poco de jugo de limón. Así. Bueno. Y vamos a poner una rodajita de limón adentro del vaso de la rafaelina. ¿Desde Florida a Estados Unidos? No te puedo creer. Mira. De Santiago. ¿Más flores? La Florida, en total. La Florida. Desde Lanús. Muy bien a la gente de Lanús. Y a ver. Bueno, ahora vamos a servir un poquito. ¿Tiene una pinta de verano esto? Hay una comuna en Chile que se llama La Florida, precisamente por eso, porque era el lugar donde más se plantaban flores en Santiago. La Florida. La única razón, quiero avisarle al equipo de Rimpis que no estoy no grabando historias de todo esto porque estoy muy concentrada. Estoy no grabando stories solamente porque no tengo batería. Perdón que hago tanto ruido. Está perfecto, está perfecto. Porque esto es un contenidazo. Pero, chicos, si tienen flores en su casa. Ay, perdón. No. Brinemos. No compartimos. No compartimos. Bueno. Chicos, es muy rico. Pero le estoy sintiendo más sabor a esto o al limón. No, es a esto. Es muy suave. ¿Sí? A ver, puedo probar el tuyo que no tiene limón. Compralo, compralo. Los dos tienen limones. Eso es. Te voy a pasar, por ejemplo, voy a leer porque me anoté acá. Qué lindo el color. Las propiedades de tomar limonada de Santa Rita. Es espectorante. Te ayuda a calmar la tos. Combate la fiebre. Posee propiedades antiinflamatorias. Y auxilia en la indigestión. O sea, te va a ayudar en tu tema. ¿Puedo acabar, Mina? Sí. Tu tema caquístico. Yo hablo todo el día de caca. Tengo una nena de dos años y medio. Claro. Que prácticamente es la caca y después la nena. Yo no tengo una nena ni más. No, no, pero Celeste no tiene ninguna nena. Cuando tengas una nena o un nene. Y te tengas demasiado recurrente. Cuando tenga hijo va a hablar todo el día de caca. Entonces ahí se va a cansar. Es decir, no hablo más. No, no, no. Che, está riquísimo. Sí. Y lo que... ¿Qué es lo importante? Porque vos decís, ah, bueno, tiene estas propiedades también, ¿no? Estábamos hablando recién. Podés poner unas hojitas adentro que le da un poco de color. Roberto Producción, ¿te ha mandado más flores aún? Sí, sí. Ah. La tengo acá mismo, pero saqué una mezcla igual. Pero, compañero, muestra qué flores le dieron. Era esta misma. De esta misma de acá. De hecho, si me podés decir qué tipo es. Ah, está en la foto, de hecho. Se ve mucho mejor. Para mí son pensamientos y o petuñas. Más pensamientos que petuñas. Alguien puso en el chat, se pueden comer los pensamientos. Cosa linda. Sí, es un poeta. Neruda fue el que les puso eso. Oye, ¿conoces un cóctel que se haga con flores? Claro. A eso iba antes y me olvidé porque empezamos a hablar de caca. Pero yo acá tengo las flores de Jamaica. Se usan mucho con los hibiscus. Ok. ¿Sí? Y hay un hibis... ¿Qué dije? No son flores de Jamaica. Son los que dijimos que eran de los dientes. No, dije cualquier cosa. Estas son flores de Jamaica. Se llaman también hibiscus. Y se usan mucho para hacer gintoni. Ahí está. Ah. ¿Sí? Dije cualquier cosa. ¿Qué recomendación coctelera podés dar para que quede impregnado el gusto de la flor en el cóctel? Porque el hibiscus es muy fuerte. O sea, lo vas a sentir. Si acalentás, por ejemplo, haces un almíbar con agua, azúcar y un poco de hibiscus, vas a tener color y vas a tener aroma. Es ácido. Por eso también se usa, como es, dentro de preparaciones saladas. Porque la acidez que tiene te permite como generar palatividad dentro de la boca. ¿Sí? A ver, rápido, como si fuese un TikTok. Sí. ¿Cómo puedo hacer este trago riquísimo que tengo en la mano? Se usan. Ahora, le voy a regalar el clip al equipo. Rapidísimo, como si fuese un TikTok. ¿Cómo puedo usar este? Rapidísimo, como si fuese un TikTok. ¿Cómo puedo hacer este trago riquísimo usando la Santa Rita que tenemos acá atrás? Bueno, es muy simple. Tenés que calentar un litro de agua con 10 flores de Santa Rita. Le vas a sacarlo de adentro, que son estas partecitas duras. Y solo vas a usar los pétalos. ¿Sí? No se llama pétalos. Tiene otro nombre, pero no me acuerdo ahora. Entonces usás esto. Lo calentás durante 10 minutos, lo dejas enfriar y le vas a agregar hielo y jugo de limón. Y ya está listo para tomar. Riquísimo y recolorido. Muchísimas gracias. Ahora, volviendo al tema de los tragos, para no sacarle la pregunta al compañero. Hibiscus, sobre todo. El hibiscus es muy bueno, es muy aromático, te va a permitir encontrarte con cosas, con aromas distintos. O sea, el hibiscus yo lo usé muchísimo, como te decía, dentro de la cocina salada, como en tragos, como en pastelería. La lavanda es una flor que se usa mucho dentro de los desinfectantes. ¿Por qué? Porque espanta a los insectos. Entonces, si vos no querés comprar un desinfectante industrial, porque no congeniás con eso, y me parece bárbaro. Ahora que hay flores de lavanda, las cortás todas y las dejas secar dentro de una macetita. Yo acá traje, mirá, traje esto que es un saumo. Mirá, esas son lavandas, claro. Acá hay flores de lavanda, hay romero, hay laurel, hay de todo un poco. Esto se usa para ahumar y sacar a los malos espíritus. Hashtag fuera malas vibras. Fuera malas vibras. Diría una participante de mi hermano, perfecto. Pero las flores de la lavanda, si vos las dejás secar así como están acá, las ponés cerca de las entradas de la casa, en una ventana, por ejemplo, ahuyentan mucho los alacranes, las arañas, cucarachas. Los ahuyentan, entonces no entran. No es que combato a la araña. Le digo que no pase. Digo que no pase, nada más. Me gusta. Por eso, y eso es muy importante, por eso le decía hoy que no hay malas hierbas, sino que hay hierbas que crecen de una manera y crecen de otra, y quizás hay muchas buenas hierbas dando vueltas. O sea, hay que quitar ese concepto de la mala hierba. Hay que ver, como decía Raspoport, que fue un gran científico argentino, que decía, veamos, en vez de combatirla, cómo comerlas. Porque seguramente podemos comerlas antes que combatirlas. Y quizás estamos ayudando a que nada, a que todo funcione de otra manera, más amigable. Me encantó. Robert, ¿vos tenés alguna pregunta? Sí, yo, no, no, una sugerencia. Yo a esa agua de ahí con limón le echo, me hago un gin tonic, digo. O sea, se ve como bueno ahí. Sí, 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 sí. Lo que pasa que... Perdón, ¿puede ser que hay un gin tonic que se está haciendo muy famoso en TikTok, que cambia de color y que en realidad tiene un montón de cosas de flores? Mirá, puede ser, porque por ejemplo, las hojas de... Hay una planta que vas a ver muchos en los edificios que se usa porque es violeta. Ajá. Cuando la pones, la revís, el... Se hace rosada. Sí, cambia de color con el limón. Entonces puede ser que estén usando eso. Es re eso. Sí, es re eso. Es re eso. Sí, sí. Mirá, porque te lo venden como el coso mágico. No, y bueno, sí, sí, hay cosas. Hay reacciones químicas, digamos. Claro. Que cambian de color por la acidez. ¿El gin daltonic? Sí. Un daltonic. Bueno. Anotando. El daltonico dice, ay, yo no lo vi. Ah, este es tuyo, me estás tomando tu... El daltonic. Sí, está buenísimo. Es muy bueno ese. El daltonico dice, yo no lo vi cambiar de color. Está muy rico. Y tiene el mismo color que el Twitch que tenemos en nuestra escenografía, ¿no? Efectivamente. Muy corporativo, muy corporativo. Sí, sí, ¿dónde va? Se lo podés vender al evento que hagamos por el año de Otro Planeta. Es hermoso. Sí, sí. Después, bueno, las flores de azar también se pueden usar para perfumar. Perfecto. Bueno, estamos muy cortos de tiempo, así que hasta acá llegamos. Colo, muchas, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta hablar de esto y de encontrar otros horizontes dentro de la gastronomía, ¿no? Porque por ahí las flores parecen como algo muy exótico que a nadie le interesa o que solamente lo usan los chefs y, ¿no? Es así, lo podés usar vos. Y ahora empieza una época muy importante para empezar a usar flores y aprovecharlas y consumirlas. Y la flor de manzanilla es una de mis preferidas porque es uno de los teques más me encantan, digamos, la flor de manzanilla. Me súper, súper divierte. Robert, yo sé que vos tenés un juego para hacerle al colo antes de que se vaya. Ah, sí, no, no. Ah, sí. Estás equivocada. No, no, no estoy equivocada. No estoy equivocada. Si querés puedo decir que no había nada. Hagamos un juego. Inventemos una. No, no, hay una receta en la minuta. Hay una receta en la minuta, Robert. Ah, perfecto. Ah, sí, lo que pasa es que no estábamos de acuerdo con la composición de la receta. Y busqué otra. Así que voy a hacer una pregunta abierta al chat. Y quien primero tenga la respuesta correcta se lleva el típico comentario de Celeste Mío. Y el colo. Así que voy a dar los ingredientes de un plato típico chileno que se come también en las festas patria. A medida que lo vaya diciendo pueden ir respondiendo y es el siguiente. Y si colo gana, todos los que están en el chat ahora mismo tienen que ir a likearles su último posteo. Perdón, yo soy de la televisión. No entendí la consigna. Obvio. Robert va a hacer un listado de ingredientes y hay que adivinar cuál es el plato de comida. Listo. Un listado de ingredientes típico chileno. Ok. Primero, sal, orégano fresco, medio litro de vino blanco, un pimentón rojo en juliana, un litro de agua, longaniza grande, dos cebollas en cuartos, tres ajos enteros, adelante. Anticucho. Un costillar de cerdo ahumado, 500 gramos de papa, 500 gramos de tutro de pollo, 500 gramos de machas, 500 gramos de choritos y mejillones y un kilo de almejas. Yo definitivamente no lo sé. Es un guisado. Es un caldo. Hay casi, de hecho. Es un guisado. Puede ser como una especie de, no lo conozco, pero me imagino tipo un locro, ¿entendés? Bueno, la primera persona que dijo curanto, muy bien, es un curanto o cocimiento también. Hay versiones distintas de las regiones, pero es una suerte de caldillo que se hace con distintos tipos de productos del mar y lleva también una longaniza grande y, bueno, otros productos de carne. Y papa, sobre todo. Papa muy importante. La longaniza, yo aprendí esto hace poco porque es anticucho, por eso te dije anticucho cuando escuché longaniza. La longaniza no es la longaniza que comemos nosotros, es como un chorizo medio lleno de pimentón, digamos, más sequito. Es un chorizo de cerdo, básicamente. Nosotros comemos longaniza, pero es seca y está madurada, entonces como la comemos en fiambre, digamos. Total, de hecho se hace choripán. Ah, mirá. Claro, chorizo, al que le dicen chorizo, choripán. Claro, exactamente. El otro día probé chorizo vegano y la verdad me encantó. Voy a reconocer que me encantó la experiencia del chorizo vegano, como argentina lo digo. El otro día tuve una experiencia de parrillada también por el Día de la Independencia para una gente acá de Chile que estaba en Argentina y le hice, había un grupo de 5 o 6 personas que comían, no comían carne. Perfecto. Y uno de los platos que le preparé, había choripanes, entonces le hice una especie de chorizo de berenjena. Mirá, qué rico. Y ahumada, o sea, las quemaba bien en el fuego y después eso se pelaba y eso se ponía dentro del coso con chimichurri y con todo, ¿no? Y como siempre, recordar lo que ya decimos varias veces en el programa, esto de que siempre que así no hace falta un ambientalismo perfecto donde disminuye al 100% todos tus consumos de carne, pero con que lo bajes en un porcentaje grande, ya estás contribuyendo mucho al mundo. Bueno, hasta acá llegamos, Colo. Muchas, muchas gracias. ¿Nos vamos con flores? Oye, oye, pero, 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 pero. pero colo pero colo no 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 es que quede colo si ya estamos al final del programa que se quede y quedamos todos juntos acá tenés toda la razón para qué desarmar esta hermosa convivencia que se ha dado acá qué bueno que estás aunque al otro lado aparte somos de Rafaela los dos nos conocemos yo también soy de Rafaela ¿sos de Rafaela? Rafaelino ah mirá te veo te veo Piamontese hay algo hay algo hay algo ahí Rafael Cuarta Región de Chile claro bueno gente esto fue Otro Planeta un podcast de otro mundo el día de hoy muchísimas gracias por su presencia muchísimas gracias por su preferencia recordar que este programa sale a las 19 horas Argentina y Chile 17 horas Colombia todos los jueves vamos a estar aquí Celeste adelante y colo te dejo el micrófono adelante para que puedas ah si me informa la producción que tenemos una recomendación antes de despedirnos si tengo una recomendación que llega directamente de la producción es el documental de Con los pies en la tierra no sé si lo has ubicado colo es un documental del famoso Zac Efron está en su segunda temporada está en Netflix y se trata principalmente de someter a Zac Efron a tortura no se trata de someter a Zac Efron a choques de realidad porque pasa muchísimo con estas celebridades que no conocen mucho el planeta desde la perspectiva fuera del turismo que llevan a Zac Efron a conocer distintos lugares en general se hablan de distintos temas y en particular quería recomendar de parte de la producción la segunda temporada porque está bien interesante porque transcurre en Australia y visitan muchísimos lugares donde conocen la gastronomía la fauna las distintas industrias que se generan en torno a la naturaleza también las costumbres comunidades indígenas hay un montón hay un montón animales por montón así que la recomendación de un día de hoy con los pies en la tierra uy perdón la interrupción muy poco radial pero les voy a hacer una confesión al respecto Robert a vos esto te va a dar más risa posiblemente porque me conoces no puedo ver la serie de Zac Efron porque me muero de celos tengo muchas ganas de ser Zac Efron no la puedo ver es una cosa que cada vez que la aprendo me da tanta envidia que la pago claro porque el tipo viaja no no porque es mucho peor es mucho peor es porque él va bien al baño digamos no no es por eso no es mucho peor es porque mi cabeza está tan desconectada en la realidad que está convencida de que yo podría estar haciendo lo que él está haciendo digo ¿por qué no me llamaron a mí? porque los sueños no es que nunca se sabe nunca se sabe quizás podés hacerlo pero acá en Tandil a Tandil a Tandil a Tandil a Tandil a Tandil a Tandil ayúdala con esos sentimientos negativos perdemos el saumo muchísimas gracias por tu preferencia adelante muchísimas gracias cuídense un abrazo que estén bien muchas gracias adiós chau chat chaito que estén bien chau 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 Gracias.